Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal Hoy empezamos ya cámara en mano Bien acompañado con Nacho Nachito Como os comenté en el vídeo pasado Nos hemos abierto cuenta en Strava Estamos ya registrando entrenos Dándole caña Y en el vídeo de hoy Vamos a enfrentarnos a un segmento de subida Aquí en el Tibidabo Que es donde estamos entrenando con Nacho Cada mañana Objetivo del vídeo de hoy Intentar batir Al menos meternos en el top 10 Y no morir Y no morir como dice Nacho Ojito a las vistas Este segmento Lo vamos a afrontar Los dos Nos vamos a enfrentar los dos A ver quién de los dos Puede hacer mejor tiempo A la vez a ayudarnos uno a otro A Nacho ya lo conociste en el vídeo anterior Aquí donde lo veis 18 añitos Y está fuerte el cabrón, madre mía Con el gancho lo llevo Me llevo con el gancho Y lo que me gusta a mí Para ponernos fuertes Este año tengo unas ganas de pillar montaña Pillar kilómetros Ganas de ultra A ver si todo mejora Y pronto podemos ponernos Dorsales Que tenemos unos cuantos para este año Y iremos viendo Y iremos viendo a ver cuáles se celebran Y cuáles no De momento Seguimos entrenando muy duro Y ahora que tenemos estraba Pues bueno Marcándonos retillos Al menos nos levantamos motivados Hacemos carguitas de hidratos La noche anterior Bueno Estamos calentando ya Antes de afrontar el reto Baja, baja Estás calentando muy rápido tú ya Este es el segmento Salimos desde el parking Todo esto es llanito Y aquí ya empieza Esta subida Que serpentea por pista Y llega al parque de atracciones Son 3,9 kilómetros 243 metros positivos El tiempo más rápido 20,49 Julio del Ferré Y luego tenemos por ahí 21, 22, 24 minutos El top 10 Aquí está 26,17 A ver si podemos Meter nuestros nombres Aquí en la lista hoy Gas, ¿no? Gas Así que nada Saldremos los dos A ver A ver si podemos Meternos en el top 10 En 26 minutos Y si podemos Incluso rebajarlo Lo intentaremos Vamos Mano a mano Pim pam Y eso Vamos a calentar un poquito Y del tirón Empezaremos Este segmento Aquí en Barcelona Seguimos confinados En el municipio Así que esta es la montaña Que tenemos Para meter desnivel Y vamos variando También los entrenos Con algo de asfalto Y la verdad que se nota, ¿eh? Llevamos ya Unos 3 kilómetros Calentando Me quiere cansar Antes de empezar Estoy intentando Cansar a Cansar a Nacho Otro día 11 kilómetros De calentamiento Eso se hizo Ya visteis el achato Que me dio en el vídeo anterior, ¿no? Vale Y hoy voy con las adidas A Gravic Que para correr así por pista Mezclar pista y asfalto Son perfectas Muy top Ha llegado la primavera de golpe Esta temperatura Me flipa No hay gente que prefiere el frío Y los días grises y de lluvia Esa gente nos defía Ya estamos de vuelta Hacia el punto inicial En cuanto lleguemos del tirón Empezamos Seguidme en Strava Suscríbete al canal Si no estás suscrito todavía Ya de paso Sígueme en Instagram también Que ahí voy colgando Todo mi día a día Y ala Que la suerte nos acompañe La suerte y la fuerza, ¿no? Las dos cosas Liada Liada guapa Check the mic and make sure it sound right, boys Si Aquí empezamos ya segmento Vamos, vamos, vamos 26.17 Tiempo a batir 4.10 Vamos, vamos, vamos No hay dorsal Pero como si fuera competición Vamos, vamos, con fuerza Con furia Aquí empieza la subida ahora, ¿eh? Por aquí Vamos Para arriba, ¿eh? Para regular Vamos Pulsaciones arriba ya Mantenerlas Este sendero nos llevará ahora A la pista Y desde ahí ya Todo pista Luego asfalto Vamos, 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 vamos Vamos 6 minutos Vamos Tenemos 20 Vamos, vamos Ahora ritmo continuo Cogiendo aire Recuperando un poco Llegaremos a un parque de bomberos Ahí tenemos un tramo llano Y ahí ya sin tregua Hasta arriba de todo Estamos sudando ya La gota gorda Hasta ahí arriba hay que subir Hasta el parque Estamos completando El primer tramo de subida Ahora viene un llano Vamos a bajar pulsaciones un poco Que vamos muy altos A este ritmo no llegamos Llegamos la mitad de tiempo 13 minutos Bajando pulsaciones Y empezamos a subir otra vez Segundo tramo Aquí empieza la fiesta ya Arriba Vamos, va Vamos Arriba Sufriendo pero Disfrutando de las vistas Increíble Barcelona Buenita Estamos subiendo A 5.30 Buen ritmo Porque la parte peor Está al final Llevamos ya 16 minutos Hasta ahí arriba vamos Estoy colapsando ya 20 minutos Vamos Ahí vamos Llegamos Vamos Llegamos Hemos dado todo Qué grande Nacho Qué grande Objetivo cumplido Esta es la mejor sensación ahora Ya veis que no hace falta ni dorsal Para motivarse y dar el 100% Aquí está el segmento de hoy Ahí está el récord personal al final 20-31 Tenemos la corona A ver lo que dura Ahora ya bajadita de relax Llevamos 9 kilómetros de entreno Y si dais apoyo a este vídeo otro día Hacemos el segmento de bajada Vaya a subir Este tramo es el peor Este se hace duro Súper duro Ahí empezaban a arder ya los cuadríceps y todo Llevamos 14 kilómetros Con 260 positivos Y le he dicho pues ya redondeamos Y ya estaría el entreno de hoy No, no, no Aparte de mi no me has hecho 15 Y después me has hecho redondear a 300 positivos Me gustan los números redondos Bonitos Ahí está el entreno final 1 hora y media 15 kilómetros y medio 5.49 300 positivos Bueno familia pues este ha sido El vídeo de hoy Hemos retado este segmento Espero que os haya gustado Si queréis que afrontemos Nuevos segmentos Llevamos otros desafíos Ya que no tenemos dorsales ni carreras de momento Suscribíos Dejad vuestro like Y vamos a darle A darle cera A darle cañita A motivarnos todos juntos Nos vemos por Strava Nos vemos por Instagram Nos vemos la semana que viene aquí en Youtube Cuidaos mucho Salud Y kilómetros Gas Adiós Se vuelve a ir el tío No para No para aquí Pero he dicho ya Que me quedo aquí Y que lo siga A sumar positivos Está como una cabra Ahí yo No para aquí No para aquí No para aquí